Continuamos desarrollando un blog con Laravel 6. En el tutorial de hoy vamos a ver las bases de datos que utiliza Laravel. Sin duda uno de los puntos más fuertes de Laravel, de este framework, es la forma como trabaja su base de datos a través de Eloquent. Eloquent es un ORM que nos sirve para manejar de una forma fácil, práctica, todos los procesos que se realizan con las bases de datos. No necesitamos escribir código SQL, sino que gracias a este Eloquent podemos desarrollar de forma más fácil la forma en que se realizan las diferentes consultas a la base de datos. Miremos primero cuáles van a ser nuestras tablas en la base de datos del proyecto. Tenemos aquí en este esquema las tablas que vamos a utilizar en nuestra base de datos con Laravel. La primera tabla que encontramos aquí es la tabla users. Esta tabla ya viene predefinida cuando instalamos el framework Laravel. En el name, el email y el password para la identificación. Tenemos también la tabla categories que nos define las categorías de los pods, que en este caso está el ID y el name como sus atributos. Y en POS tendremos estos campos, el campo ID, el campo user ID, el campo category ID, title, slope y la imagen. El user ID está relacionado con la tabla users. Eso quiere decir que un usuario puede tener muchos POS y un POS va a corresponder a un usuario. Es importante tener en cuenta esta relación ya que la vamos a utilizar más adelante. Lo mismo con categorías. Entonces, aquí tenemos el campo category ID, un POS pertenece a una categoría y una categoría puede tener varios POS. Bien, ya dejando definidas cuáles son nuestras tablas que vamos a utilizar en la base de datos, vamos a pasar a nuestro proyecto y utilizar Eloquent para definir las tablas y cada uno de sus atributos. Vamos entonces, abrimos nuestro editor Sublime Text y abrimos nuestro proyecto. El proyecto, que recuerden que está ubicado en C, en SAM, en HTDOCS y el proyecto lo hemos llamado BLOCK6. Seleccionamos la carpeta, se nos despliega el proyecto y Laravel tiene varias carpetas que es donde vamos a estar trabajando. Principalmente en la carpeta app, que es donde van a estar nuestros controladores y los modelos. También la carpeta database, que es donde vamos a colocar en la carpeta migrations, vamos a colocar esas tablas que acabamos de definir. Y también vamos a estar utilizando la carpeta resource para las vistas. La carpeta public para los archivos CSS o JavaScript. Y la carpeta routes, para definir en este archivo web.php las diferentes rutas del proyecto. Entonces comenzamos con database, vamos a migrations. Y aquí en esta carpeta es donde se van a ir ubicando las tablas que vamos a dejar definidas para el proyecto. Para comenzar a generar esas migraciones, tenemos que ir al archivo .en. Y configurarlo de acuerdo a nuestra base de datos. En este caso, necesitamos configurar el DB database. Lo vamos a colocar en BLOCK6. El username de nuestra base de datos es root y no tiene password. Ya que cuando instalamos el SAM, pues nos genera este MySQL sin password. Abrimos el control de SAM. Abrimos el MySQL. Tenemos que tener iniciado los servicios de Apache y de MySQL. Entonces vamos al admin de MySQL. Y se nos abre un administrador de base de datos que se instala también con el SAM. Que es el phpMyAdmin. Vamos entonces a crear esa nueva base de datos. Le damos clic en nueva. Y le vamos a llamar BLOCK6. Y la creamos. Ya teniendo configurado nuestro phpMyAdmin. Nuestra base de datos. Entonces vamos a... El explorador de Windows. Que es donde está nuestro proyecto. SAM.htdocs. Y en el menú contextual de Windows vamos a abrir la consola que estamos utilizando. Que es la de Batch. Ustedes pueden utilizar también la de Windows. No hay ningún problema. Y aquí ya estando en la carpeta. Nuestra consola. Vamos a utilizar el comando artisan para comenzar a generar. Y realizar diferentes tareas de Laravel. Entonces lo hacemos a través de PHP. Artisan. Migrate. Y así tendríamos la primera migración que encontramos en nuestro proyecto. Si lo abrimos. Si lo abrimos. Vemos que se trata de... Estas tablas que ya vienen con Laravel. La de usuarios. La de password resets. Y la de filet pods. Si abrimos la base de datos. BLOCK6. Ya podemos ver. Que efectivamente está la primera migración. La tarea ahorita es crear las otras migraciones. Que corresponden como lo podemos ver aquí. A POS y categorías. Para hacer eso. Volvemos nuevamente a nuestra consola. Y utilizamos el comando artisan también. Para crear la tabla. Pero podemos de una vez generar el modelo. Recuerden que el framework Laravel. Como está basado en MVC. Modelo vista controlador. Entonces tenemos que construir modelos vistas controladores. Y esas tablas tienen que estar asociadas a unos modelos. Como vamos a asociar la tabla de categorías a un modelo. Entonces creamos el modelo. Y artisan nos permite construir con el modelo la tabla. Lo hacemos de la siguiente forma. PHP. PHP. Artisan. Make. Model. Para construir el modelo. Ese modelo lo vamos a llamar. Category. Y con la opción. Menos. M. Creamos de una vez. Nuestra migración de la tabla categories. Vemos entonces que se nos crea la tabla categories. Y también se nos crea el modelo. Bien. Entonces volvemos al proyecto. Y aquí tenemos efectivamente que se nos ha creado la tabla de categorías. Utilizando el ORM Eloquent del Laravel. Simplemente con la línea. Table. String. Name. Crearíamos el siguiente campo que necesitamos en nuestra tabla. Como podemos ver es aquí. Name. De la misma forma vamos a crear el modelo para POS. Y la tabla que está asociada a ese modelo. En este caso pues volvemos nuevamente. Utilizamos. La consola. Vamos a. Artisan. Made. Model. Y en este caso el model se va a llamar POS. En mayúscula. La primera letra. Y menos M. Para crear la tabla asociada al modelo POS. Listo. Creado. El modelo. Y la migración. Vamos entonces a nuestro proyecto. Aquí en. App. En la carpeta. App. Del proyecto. Podemos ver que se han creado. Estos. 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 que visualizar también esa relación aquí en la migración entonces tendríamos inicialmente la tabla que corresponde a user ID que va a ser un entero positivo ese se maneja a través de la siguiente propiedad un signet by integer y en ese caso ¿cuál sería el valor? el valor es user ID punto y coma bueno, tener en cuenta que la relación que vamos a hacer aquí corresponde a la del usuario con post eso se representa de la siguiente forma entonces for in user ID o sea, vamos a relacionar el campo user ID con el ID de la tabla usuarios y así tendríamos entonces la relación del user ID con usuarios de la misma forma vamos a relacionar la el campo que corresponde a la categoría con post vamos a copiar aquí y simplemente aquí vamos a colocar categoría 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 tendríamos de la misma forma que tenemos una tabla de categoría un campo perdón categoría ID el cual se va a relacionar a través de el ID de la tabla categoría bien tendríamos entonces los campos title slug y mag bueno aquí nos está haciendo falta un campo que es para el contenido del post vamos a agregarlo en nuestro esquema sería después de slug entonces sería body va a ser el cuerpo el contenido de nuestro post listo entonces vamos a nuestra tabla y tendríamos el campo de tipo string title para el título del post slug este slug nos va a servir para crear urls amigables a la hora que despleguemos un post no lo hagamos con ID sino con su slug el body la descripción ese va a ser de tipo long text ya que vamos a escribir pues bastante texto en ese cuerpo del post y una imagen que la vamos a ubicar como una imagen destacada estos podemos dejarlo como no son obligatorios podemos dejarlo de tipo nulo bueno este slug si se puede generar directamente desde desde el title ya revisaremos más adelante como se hace entonces estos dos campos los podemos dejar por ahora de tipo nulo bien guardamos y guardamos también la tabla de categorías nuevamente vamos a nuestro nuestra consola y volvemos nuevamente a generar la migración para que se agreguen las tablas de los pods y las tablas de categorías lo hacemos con php artisan migrate entonces podemos ver que se nos han agregado las categorías y los pods si vamos a la zona de administración de by sql el php my admin vemos que efectivamente tenemos la tabla categories y la tabla pods esa relación que le hemos hecho a través del eloquent la podemos mirar acá en el diseñador de nuestra tabla el diseñador del php my admin entonces podemos ver aquí que tendríamos la tabla pods que ya aparece relacionada con la tabla categorías y la tabla usuarios el programa que hemos utilizado para el diseño de las tablas se llama jwords lo podemos descargar de su página jwords.com en downloads yet y aquí entonces podemos descargar su editor gráfico el repositorio de los archivos de este proyecto lo encuentran en la descripción del vídeo de los